No hemos manejado eso, al contrario, estoy enfocado a mi papel como regidor en Mazatlán. Los tiempos yo creo que ya no tardan. Lo que el partido en este momento decida, porque no sabemos hasta ahorita quiénes van a ser los candidatos, pero lo que el partido decida, pues yo voy a estar ahí para apoyarlos. Y en caso de ser su servidor, yo creo que estaríamos ya a lo que dicte el partido.